Era una experiencia muy interesante, aprendí muchas cosas muy distintas de lo que hacemos en Francia. Estoy estudiando veterinaria y acá practicamos mucho y es muy interesante de hacer eso porque en Francia no podemos practicar tanto, entonces eso para las clases era muy interesante y también encontramos los argentinos y la gente de los otros países también, los mexicanos por ejemplo, que están al lado y encontramos muchas personas de otros países que con estas personas disfrutamos del tiempo, hablamos de nuestra cultura muy distintas y era una experiencia muy rica. ¿Y con el contacto con los profesores por ejemplo, cómo fue? Todos los profesores eran muy acogedores con nosotros, estábamos como las pequeñas franceses y en clases todos eran muy simpáticos con nosotros, explicaron bien, hablaban al principio lento para que podamos entender porque cuando llegamos en febrero no teníamos un español perfecto y entonces todos eran muy simpáticos nos trataban como los argentinos pero con un poco más de algo más para que nosotros nos sentimos bien acá en Argentina y en las clases. Y ahora cuando vuelvas a Francia, ¿cómo sigue tu formación? Me falta un año en Francia para recibirme, para hacer mi tesis y hacer un año más de práctica y al fin voy a ser veterinaria y entonces eso es casi el fin de mis estudios hace siete años que estoy estudiando después del secundario para ser veterinaria y entonces voy a terminar en un año.